Los observadores de la OSCE escépticos ante la idea de Putin de instalar cámaras web en las presidenciales. Ya en Moscú, los enviados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa consideran que dicha medida no garantiza la limpieza de los comicios del 4 de marzo. Las cámaras web fijan lo que puedes ver realmente, pero lo interesante es lo que no muestran, el recuento, el cumplimiento de los protocolos y cómo los resultados pasan al nivel superior. Mientras, la oposición rusa ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Moscú para la celebración, el 4 de febrero, de una nueva manifestación contra lo que consideran el fraude cometido por el Partido Oficialista Rusia Unida en las elecciones legislativas de diciembre. Es una oportunidad única para mostrar que somos muchos unidos y podemos actuar de manera constructiva para obtener nuestras exigencias. Los seguidores del primer ministro Vladimir Putin y candidato a volver al Kremlin también estarán en la calle el día 4. La oposición rusa quiere de nuevo mostrar su fuerza un mes antes de la cita con las urnas. Los organizadores de la marcha y el mitin del 4 de febrero esperan que esta manifestación reunirá todavía más gente que hace dos meses. Se celebrará, haga el tiempo que haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!